y qué pasa chavales bueno el primer 2.0 no en mi canal vamos en este vídeo y solo lo puedo hacer comentando el vídeo no lo puedo hacer mientras estoy jugando y nada el último os presento el último último es el décimo capítulo ya que bueno es un partido pues eso lleno de oportunidades para el rival y bueno me ha jodido al final 2-1 pero bueno nos da un poquito de igual porque íbamos a subir de íbamos a ascender a la sexta y vamos a jugar de chorra así que nada iba a tener muy buenas oportunidades el rival y bueno ahí tenía un agonisco pero qué pena no haya entrado y nada ya digo ahí otra de rodrigo me recorta un poquito el vídeo ya digo porque no sé para que no sea tan largo y no me quede a veces en blanco para no saber qué decir no sé me estoy callando que te cae nada hemos visto que tenía ahí una rodrigo bastante buena y aquí va a tener yo una creo a la falta a la falta de sus a eta que bueno no logró marcarla no pero tampoco iba tan mal y nada a ver el miguel si fue de falta el primero vamos el gol sigue de falta con sus a eta también y y bueno he hecho un directo en tweets y la cosa es que es un poco radiante no sé cómo no sé cómo va la cosa no tengo ni idea así que ya habré me tendré a acostumbrar algo un poquito primero y y mirar ahí la falta de sus a eta si hubiera entrado esa le voy a ver empatar y nada pues eso a veces a esa también esa que todo viene esta que también la falló porque vamos porque quiso fallar la la pega como el culo la repetición y nada tenía ya al final de la primera parte en esto y vamos a empezar la segunda parte con empate a cero y bueno empezaba teniendo oportunidad al rival como siempre pero ya digo aquí va a venir algo muy bueno bastante buena y la pone bastante bien y definen bastante bien y de quien de rodrigo si y bueno en esta segunda parte de que iba a tener yo algo más de oportunidades y creo que esta esta es una de ellas así era muy buena además un canteo la pega de un chicharito ahí y mira como la para el portero pero claro era fuera de juego así que como si no hubiera hecho nada y nada iba a tener más el rival claro como siempre ahí tenía una rodrigo que la falla y bueno y aquí creo que va a venir el golazo de xavi un golazo tío golazo pero golazo golazo un super gol y madre mía ahora veréis la repetición como va el balón en todas las cuadras increíble va increíble pues ya digo espero que os guste el 2.0 ya digo puedo hacerlo comentando nada más lo que es el videojuego es una putada que no puedo hacer en el gameplay vamos no sé si puedo hacerlo o no o qué pero si alguien lo sabe que me diga estaría bien y bueno ya iba a tener yo más oportunidades y demás y aquí un penalti con una casa pero espera que la cojo con susa esta tira a puerta y luego un cabezado de chicharito al palo porque mete la mano claudio bravo super canteo y nada iba a continuar la cosa de oportunidades y aquí iba a tener ya mi gol de falta que eso debería ser roja mientras ya quedándome solo y bueno al final creo que le saca amarilla o no sé si le saca tarjeta o qué pues yo creo que no le saca tarjeta es que ya ni me acuerdo pues parece que no pero bueno es muy buena falta con sus adeptas va el balón aquí todo rápido sabes como un toma jodo va con muy buen efecto y tirada rápido como podéis ver cambio jugador y lo único que hago es llenar la barra de tiras se me da bastante bien tiras las faltas y bueno ahora veréis la repetición como va ahí como un yo que sé un efecto mazo de rápido y se mete muy rápido el balón para puerta y bueno se acercaba ya al final del partido y vamos a tener el una esta la del córner que bueno ya veréis pan se queda ahí el claudio bravo a punto no porque si llega ahí la puerta se la come eso está claro y yo ya al final del partido iba a tener dos esta que viene ni he cortado la esta porque tenía ya la oportunidad me voy muy bien con sus retas pero el cabrón así que bueno pero no terminaba cogía con yo a pereira pero claro aquí aquí ya la cagué porque dije guau qué hago no sé ni a quién pasarla ni a quién dársela para que tira puerta yo pues ahora paso a greenman a ver si la lía un poquillo aunque la lía un poquito pero me la quitó me la quitó y se acabó el partido así que nada un décimo capítulo ya de ultimate team espero que os haya gustado en primer 2.0 así no he hecho pues bueno comentando el partido espero que os haya gustado y nada ya digo nos vemos en el próximo vídeo que será NBA y nada espero que os haya gustado y seguiré intentando hacer directo venga gente hasta luego hasta luego con el campo y no lo han aprovechado y no lo han aprovechado nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo